¡Suscríbete al canal! Los personajes de elemento Dendro ¿Y qué vamos a necesitar? De manera casi obligatoria Para buildear sobre todo a los carries de Dendro El cáliz de Dendro ¿Y cómo lo vamos a conseguir antes? Pues, os recomendaría mucho Ahorrar las lunas si queréis, ¿vale? Si vais a por Tignari O a por Kolei O a por un personaje de Dendro en un futuro Os recomendaría ahorrar las lunas Si no las necesitáis ahora mismo Y si vais a gastar algo A día de hoy Gastarlo en otras cosas Como puede ser Mora Como pueden ser talentos Etcétera, etcétera ¿Por qué te digo esto? Imagínate que me comentáis Pero Kat Es que me acabo de sacar a Heizu Y le tengo que farmear Verde Esmeralda A no ser que vayas muy, muy Pero que muy necesitado de artefactos No lo hagas ¿Por qué? Porque tú puedes farmear Verde Esmeralda Como vamos a ver aquí ahora mismo Y puedes llegar a conseguir Artefactos de otro elemento Vamos a verlo por aquí, por ejemplo ¿Vale? Estás farmeando aquí Y por ejemplo Yo en Verde Esmeralda Conseguí un cáliz de Bonocrio Y recordar chicos Que los cálices Son muy difíciles de conseguir Yo llevo dos años jugando Y sí tengo un buen repertorio Pero imaginaros De bono físico Tengo prácticamente Cinco cálices buenos Si nos vamos a otro bono Ya ni te cuento Si nos vamos a bono piro Aquí tengo un poco más de fortuna ¿Vale? Tengo unos cuantos más Que están decentes Pero tampoco veis Que son una gran locura de cálices ¿Vale? Y estamos hablando de dos años De juego prácticamente Desde prácticamente Día uno que estoy jugando Bon Electro Creo que tengo bastantes menos Tengo también unos cuantos ¿Vale? El caso Es que es muy difícil Conseguir estos cálices ¿Vale? Y sobre todo Que los cálices sean buenos Porque tendrás que pensar Que os tiene que salir Una pieza ¿Vale? Y esa pieza Os tiene que valer en el personaje O aunque sea fuera de set Si os vale en el personaje Muchísimo mejor ¿Vale? Pero es que encima Tienen que sacar luego Buenos sub stats Y tienes un montón de opciones ¿Vale? En los cálices Puede salir maestría Puede salir ataque Puede salir vida Puede salir defensa Si quieres bono piro Te puede salir bono hidro Te puede salir bono electro Te puede salir bono crío ¿Vale? Puede salir un montón de bonos Y ahora se nos va a añadir al pool El bono dendro Con lo cual Si tenéis intenciones Que de hecho Si en algún momento Vas a tener que montarlos Porque quizás dendro Con sus nuevas reacciones Cambia completamente el meta O imaginaros que sacan Un nuevo set de artefactos En la 3.0 O incluso en la 3.1 Que hace que emblema sea peor Cosa que dudo ¿Vale? Os recomendaría esperar ¿Vale? A que se sepa Toda la información De los nuevos artefactos Y sobre todo Yo que sé Es que pueden hacer mil cosas Por ejemplo Si nos venimos aquí No sé si recordaréis No sé si recordaréis Que aquí erais capaces De canjear Sino para Además Con más indri Quizás aquí Hasta nos meten Nuevos artefactos No lo sabemos Puede ser ¿Vale? Pero el motivo principal Por el cual os recomiendo No farmear artefactos A día de hoy Y dedicar esa resina A otras cosas Es por el El cáliz De bono dendro Porque os puede llegar A parar mucho Yo hago revisiones De gente a nivel 55 Que aún no tiene Un cáliz de piro Me lleva un cáliz de piro De 4 estrellas Y eso al final Empeora mucho A los personajes Sobre todo Si son personajes De estilo carry Chicos Por favor Estaros muy atentos Además Estaros atentos Porque el día 12 De agosto Tenemos un especial Cumpleaños Con un sorteo De hasta 3 bendiciones Así que por favor Pásense Pásenme por mi twitter Hagan la publicación Tenéis un vídeo En el canal Explicando todos los pasos De como podéis participar Chicos Si os ha molado este vídeo Si queréis más contenido De Genshin Impact O incluso un poquito De Tower of Fantasy Que también lo cubriremos Un poquillo De hecho Estamos creando un clan Dentro de mi comunidad De Discord Al cual estáis invitados Obviamente No dudéis En darle like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Y a cuidarse Por Dios Dejar De farmear Artefactos Chao chao No dudéis No dudéis Gracias.